La fiscal general del estado, Sandra Quiñones, enfatizó que confía en que la justicia uruguaya deniegue el pedido de refugio político a Juana Romm, anunció Martí y Víctor Colmá, quienes están acusados por el secuestro de María Edith Bordón de De Bernardi, ocurrido en el año 2001. Los mismos se presentarán este miércoles a una audiencia en Uruguay, en la que se debe determinar si los tres están bajo el privilegio de la figura del refugio político. Ahora se va a hacer la audiencia, ¿verdad?, en donde seguramente el juzgado decidirá la petición que hacen ellos. Está una comitiva integrada por el ministro interior, el procurador general y los agentes fiscales de asuntos internacionales y el de antisecuestro que lleva en estos momentos a la causa. ¿Eso podría tardar todavía, doctora? ¿Podría darse en este año o no? ¿Cuánto tiempo más o menos tiene usted una estimación? Eso es difícil saber, ya que ellos tienen varios, pueden plantear varios incidentes, pueden plantear varios, inclusive en esta audiencia ya seguramente ellos estarían planteando varios incidentes. ¿Pero ustedes se mantienen con el criterio de que ellos tienen que venir al Paraguay para rendir cuentas a la justicia? Por supuesto. Hace 18 años que llevo lo mismo, diciendo lo mismo, que ellos tienen que venir a rendir cuentas acá en el país y no estar refugiados en el hecho que ellos cometieron secuestro no es considerado un delito político, es considerado, es un hecho criminal y eso inclusive está en la ley de Brasil, ¿verdad? ¿Confío en que la justicia uruguaya no le conceda el refugio? Yo confío en la justicia uruguaya. Los tres prófugos fueron arrestados el viernes pasado en Uruguay. Una jueza de Montevideo decretó prisión preventiva, luego de que acudieran al juzgado en busca de que se cancele el pedido de aprehensión que existe contra ellos en dicho país. ¡Gracias por ver el video!